Buenas tardes, aquí estamos con Don Julio, porque hoy es Don Julio porque tiene pisto y la Mari también es niña Mari porque tiene pisto Mari, Mari Dios mío, no se ve ¿Y de quién es esa? Espérate que no se mira, bájalo más, bájalo Ingrata Nino, ¿por qué me lo engañan? Mira cómo es el padre Nino, qué bonito si mira Ay, qué bonito Nino Qué bonito si mira El ambe, el chunquillo Si lo engañaba Esto es una anguila Mira, ¿cómo se hace? Esperate que no se mira de aquí Pero hay que sacarlo del volado Mari, no se mira Mari, encienda el poco, tal vez así Ahí está, Mari, enciende la lámpara No, pero con poco no enciende No, pero con poco no enciende No, no, cállate amor Vos me la mal echaste cuando no Aquí vamos a aliñar Pero la gran marea que agarró a Less A Less Dos guabinas y lamas ¿Cómo se llaman esas? Y lamas Pero en el salvador se le den vieja Pero, ¿sabes? Esas, si las freís Se hacen como que es masa Se deshacen todas, vale Así las tiene Aquí tienen la bota Es lo que marinalas, echale ¿Ah? Esa fue pequeña No, así Más grandes agarró acá el día Vaya, a ver, pongámosle fuego Yo sé que oscuro está ese teléfono Yo le creo que le quité el brillo Sí que yo veo bien oscuro Yo le quité el brillo Es lo que el día Ya está en noche No hombre, si es ¡Clarito, eh! Chira ¿No te has mirado con lo oscuro? Como que el teléfono agarra más este... El empañado Ajá Pues el aquí Pongámosle fuego a la gallinita, hijá Pues sí, chiqui Yo quiero que veas Y eso, y come pues, Ale Y come eso, pues Es veneno No, hombre O sea, si es una mamá No quiere que la coman ¿A Nino? ¿A Nino? ¿Pero lo trajo uno? Ay, no, Ale Es que no conciaste hasta a Nino Ya vas a ver, ya vas a ver, Nino Pero para dentro van a ver Es un bandido Echarle, echarle mostaza, cebolla, ajo picado, salsa negra Y la marina bien con consomé Y la fresca Pero para ahorita No, ya va a comer alejo, pues Que sí, eso agarra Entonces lo voy a echar ahorita Vaya, le quiten Le da a Nino Con razón no venía Y yo le llamé a mi mamá Y la marina venídele No, pero ahí tenemos ¿Nino? Mira pues, voy a la barra de Guacalada Sí ¿Nino? Óyitelo ¿Nino? Ay, qué bonito, Pérez ¿Nino? ¿Nino? Ay, llave, bobito Nino Ya no lloró muchas pajas Ya, ya no le des caso Bebe, una sola le va a dar Miren, como caso En la anoche Dele que le den lenguetazo Una mordida No, se le da Qué lindo Ingrato Tírele, a ver qué hace Una mitad Tírele ¿Un pedazo? No, para allá No, si le tira un pedazo se va a ir Dale Ya sabe cómo camino Ay, Dios Con aquel día la sacamos de ella En la noche va a andar vomitando No, más grande era la que él comió aquel día Es que el día que la vamos a quitar Qué chorolo Vieron aquel día que él tiró una Era más grande, va la otra Y agarró así, mira Iba así con el buchito como estirado Como la gran guía Iba hasta ahí las nalgas paraditas Iba caminando así Y como yo, mira, mira, mira Ahí sí se lo van a quitar Sí Bueno, vamos a regresar ya con la mar Y las marinas y las frías